¡Estamosломada! Coma! Coma perreo Coma perreo Tanta culpa yo sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Pa' mí sabe más rico cuando es ajeno Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta, yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego Es más, en el dos pa' uno no pide relevo A mí me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, con todo el peso ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el peso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, 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 mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo, T.O. Buuuu Esa es una puta Toma, Toma perreo, Toma, Toma perreo, Toma, Toma perreo Bellaqueo 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 Lanza cum я ju� sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizá tienes dueño, comis amis ricosî´s ajenos Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta, yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego Es más, en el dos pa' uno no pides relevo A mí me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Papi, eso sí que no te lo niego Papi, eso sí que no, no, eso sabe papi Eso sí que no te lo niego Papi, eso sí que no, no, eso sí que no Papi, 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 papi Papi, papi